El Gobierno ha perdido hoy otra oportunidad del Consejo de Ministros de ayudar, ayudar a los autónomos y ayudar a las pymes. El Gobierno tenía que hoy haber suspendido las obligaciones tributarias del mes de abril, del primer trimestre, y haberlas aplazado al mes de julio. Ayudar de verdad a los autónomos y a las pymes, como han hecho otros 22 países de la Unión Europea o 15 comunidades autónomas. Pero también tenía que haber eliminado la cuota de autónomos del mes de abril. La moratoria es para el mes de mayo. Y en estos momentos muchos autónomos están sin poder acceder a la prestación por cese de actividad. Se le está denegando a gran parte de ellos. Los autónomos están sin liquidez, no podemos seguir pagando cotizaciones. Pero por otro lado, tampoco ha ampliado la línea de avales. Algo necesario. Hay muchas entidades financieras que ya han comunicado que ha acabado la primera dotación y necesitan que se amplíe para que los autónomos puedan tener crédito, para que las pymes tengan liquidez. Le pedimos al Gobierno que actúe de una forma rápida y contundente. Suspenda las obligaciones tributarias, elimine la cuota y dé más crédito.